Bueno, muchas gracias a todas y todos por acercarse hasta acá, venir a acompañar a la familia, es muy necesario. Ahora va a comenzar Mami, que les va a leer algo, una poesía que le gustó mucho, y aparte la envió, dentro de las adhesiones, el sindicato de actores, que es tan comprometido y siempre está apoyando, y eso lo escribió Daniel Valenzuela. No te conocí, Santiago, no te conocí, no sabía que eras artesano ni tampoco que tatuabas, no sabía que te gustaba andar soñando en libertad, que tenías una familia, padres, hermanos, tíos y primos, que también tenías amigos y sueños por cumplir, que eras solidario frente a la injusticia, que tampoco importaba el rumbo cuando había que andar, que eras flaco, tenías rastas, que tenías barbas, que eras como tantos otros. No sabía que te gustaba dibujar y contar historias, no sabía de tu defensa por los derechos humanos y tu compromiso, no sabía de tus llamadas a los tuyos a pesar de la distancia, no sabía que Estela y Enrique y tus viejos, no sabía que eras el más chico de tus hermanos, no sabía que había que investigar a las víctimas, no sabía que la gendarmería te corría, no sabía que había un río, no sabía por qué un jejo no activa, perdón Santiago, no sabía. Hoy ya lo sé todo y se tiene que hacer justicia. Muchas gracias, Daniel Valenzuela. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Siempre! 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 ¡Siempre!